El Intendente Andreotti tomó la decisión de invertir recursos de todos nuestros vecinos que pagan las tasas mensualmente, haciendo el esfuerzo que hacen. Invertir recursos también para modernizar la administración municipal, llevando mayor dinamismo, celeridad en los trámites y quitando burocracia a los trámites para que nuestros vecinos estén mejor atendidos y de manera mucho más rápida, mucho más eficiente y por otro lado también llevándole más dignidad al empleado municipal para trabajar en unas instalaciones mucho más acordes, mucho más seguras, mucho más modernas. En ese sentido, la inversión realizada en el nuevo edificio de tránsito para nosotros es muy importante, emblemática, que se viene a coronar la posibilidad de contar nosotros con un centro de impresión de nuestros propios carnet de conducir, de nuestro propio registro de conducir. Bien, rapidísimo. Llegué hace 15 minutos y ya me voy con el trámite hecho. Sí, funciona. Pedís el turno por internet y venís y la verdad que no hay nada de espera. Pasás de un box a otro y te vas. Bien, tranquilo, ahora estoy esperando a que me lleguen para sacarme la foto y demás, pero bien, hasta ahora bien. Yo saqué el turno online y tenía turno para ahora y me atendieron rapidísimo, así que hasta ahora todo bien. El lugar muy bueno y la atención muy buena de la gente. Creemos también que esto está generando un impacto muy fuerte y muy positivo en nuestros vecinos porque las renovaciones con turnos web hoy no demoran, una vez que ingresan al edificio, no demoran entre 14 y 15 minutos, si todo va bien y pasan también el examen.